Buenos días, gente, amadísima y hermosísima. ¿Está bien seco ahora? Sí. ¿Lo has secado bien, cariño? Sí. ¿Sí? ¿Qué vas a echarte de la tostada? ¿Aceite o queso? ¡Aceite! ¿Cómo es el del Mario? ¡Mario! 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 Mario! ¿Te echo o te echo yo? ¿Te echo yo? Rosemary, brasil, 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 brasil. ¿Ves ya tú qué quieres? Queso. ¿Queso? ¡Yo! No, no, no sale. ¡Ahora! ¡Más! ¡Más! Ya tiene un montón. ¡Más! 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 Ya. Espérate. No, 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 se cae algo así. ¿Vamos a ir con este? ¡No, no, no! No, pues espérate que te hago una cuchara. ¡Más! Te la vamos a liar. Espera. Soy piches. No, amicú. Yo soy amicú. ¿Tú eres amicú? Sí, la jaya del amadillo soy rosa. Escucha. Esos piches. ¿Te ayudo? Piches. ¿Te ayudo? La chimacou. Es solo es una palabra. Muy bien. Jadilla, queso de untar, ¿verdad? Jadilla, queso de untar. Jadilla, queso de untar. Gente, vale, hermosa. Este queso, yo no sé si es solo de, a ver, pone de cocinar, de postres. Ah, no, también de untar, también de untar. Pensaba que no, pero sí que es de untar también. Buenísimo, José. Como que lo veo más graso. ¿Esta, Jadilla, está bien? ¿Esta de tamaño? Echarme más. A Jadilla le gusta que le eche un montón. A ver, un poquito más. Jadilla, tiene que durar todo el mes. Es que me gusta, ¿eh? Esa broma, Jadilla. Un montón. ¿De queso? Buah, así sí. Buena capa. Sí, mira. ¿Dija leche? Leche. Ay, la pego. ¿Yuji leche? Para beber. Un poco. ¿Veis? Les he hecho así poca, y si quieren más, luego les he hecho más. Ah, sí. Siempre estamos a tiempo de repetir. Y este formato está súper bien. Pero, ¿dónde has comprado eso? ¿De Francia? Sí, mira. Hola. Ah, qué rico está. Hoy está un rato para presentar. Eh, un guarro. ¿Eh, Yudi? No, es un guarfo. Un guarfo y un guarro. Es la calle, pichas. ¿Eh? Está mirando. A ver si puede pescar un cacho de queso. No. ¿Qué es? Esto sí. ¿Eh? Esto sí. Como una arcana. Una arcana. ¿Va a beber? ¿Qué me miras? Yes. No. No hay pichas. No, 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 no. Quítate, 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 quítate. Quítate la pastada. Dija. No. ¿Por qué no estabas mirando? Ah, Dija. Dija, no, no le des leche. No, siéntate. No. No, ahí. No, 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 siéntate. Mamá, déjala, quítate. Esa leche le hace pupa, pero a estas hijas de vez en cuando le dan leche y no se le tiene que dar. Sí. A ver, luego le va a doler la tripa. Mira cómo espera, paciente. Guapo. Pues para ser guapo que ya eres guapo. Precioso es. ¿A que sí, Judy? Es precioso. Dija, hoy vamos mal de tiempo. No, qué mal. Mal de tiempo. Son las... Mira. Son las ocho menos dos minutos. Y normalmente a las ocho y cinco hay que empezar a peinar. Ah, sí que nada, gente, muy hermosa. No, la gente más hermosa. Por aquí hemos peinado, hemos tenido ración de un poquito de llorar de la Judy, porque tenía un par de enredos malos. Es que ha dormido con las coletas. Es que ha dormido con las dos coletas. Eso hace mucho daño. Y eso, ya sabemos lo que pasa. Ah, no. Ahora, el que quiere, pero a las hadices se han puesto dos oreos blancas y dos oreos negras de bocadillo. Hoy tenemos brócoli, mentira, Nutella. Es que yo le he puesto una a la Judy. Nutella. Yo le he puesto una a la Judy. Sí. Este es de la Judy, ¿eh? La Judy tiene cuatro oreos. Ayer tenían embutido y queso. Hoy toca chocolate. Una vez a la semana les pongo chocolate. Sí. Este va aquí y por aquí. Judy y por aquí. Ayer en la Judy no se ha comido la piña, ¿eh? No, no le ha gustado. Salió un poquito ácida la piña y no se la comió. A ver la mochila de la Judy dónde está. ¿No te ha gustado la piña, cariño? ¿Sabes qué papás americano? La gente más hermosa. Como se diría en marroquí, se baja la ofra. No se ha amanecido en la mierda. Pero bueno. Cada uno asuma sus consecuencias. Y nada. Mido va a ir a pedir el D&D porque lo ha perdido otra vez. No ha vuelto a perder el D&D. Y ya sabe cuál ha sido la consecuencia. Estrenamos la temporada de las gorrerías hasta que... No, no voy a decir que demos otro paso. Hasta que tome una decisión. ¡GENTE! Me está mirando una chica raro. Ahora mismo, gente hermosísima y hermosísima, despejada, fría y con previsión de sol en Bélgica. Espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de Andalucía. Gente más hermosa. Mira. Nosotros no sé por qué. Hemos tenido una temporada... Hace tiempo. Hace como un par de años, creo. Si miráramos hacia atrás en los vlogs, veríais que hemos tenido temporadas donde... No sé por qué. A mí se me ha perdido el D&D dos veces. Dos o tres. A Simo también se le perdió. Los niños lo han perdido también más veces. Y Mido ha pagado el pato. O sea, Mido ha pagado el pato. Yo creo que Mido es el que ha perdido más veces el D&I. Y esta vez ya cuando fue a hacer la denuncia... De que había perdido el D&I. Le dijeron que tendría que pagar una multa. Porque, primero de todo, suena muy raro de que pierda el D&I tantas veces. Si hay gente, vamos aquí. Pueden sospechar cosas malas. Y os aseguro que no hay nada malo. Simplemente que la Fátima es la que pierde la tarjeta esta del tramo. Simo, el que ha perdido el pasaporte. Yo, el que he perdido los D&Is. Y el Adam es el que pierde las tarjetas del banco. Cada uno tiene sus perdederas. Y Mido lo ha perdido todo. Mido ha perdido la cartera entera. Mido me ha perdido a mí mi tarjeta del banco. Ha perdido la tarjeta del banco de su padre. Ha perdido su D&I. Mido es el que lo pierde todo. Todo. Calculadoras, mochilas enteras. El Mido es el perdedor. Y esta vez le ha tocado... Bueno, o lo tocará. No sé si se va a salvar. Cuando fue a hacer la denuncia. Ya vieron que ya le ha pasado más de una vez muchas cosas. Y le han dicho que tiene que pagar una multa de 300 euros. Vamos. Se puso a temblar. Dice mamá, con lo que he trabajado. Y ahora tengo que pagar 300 euros. Digo bienvenido al mundo real. Así que ha hecho un escrito pidiendo clemencia. Un escrito como diciendo que no va a volver a pasar. Que ha sido sin querer. ¿Qué pasa? Se puso a pagar. ¿Ahora? Sí. Madre mía. Pues nada. Ya lo habéis escuchado. No ha habido clemencia. Y... Me da pena, ¿eh? Me da pena. Y... Y nada. Y le voy a ayudar yo con 100. Que él pague 200 y yo pague 100. O sea, a mí le había hecho un escrito diciendo que... Digas lo que digas, para esta gente son excusas. Pues dijo que se quedó dormido en el tranvía. Y cuando se despertó ya no tenía el monedero. Que él cree que no se le ha caído. Que quizás el banquín... Realmente esta versión él se la cree. Que yo simplemente pienso que estaría jugándose. O realmente se quedó dormido. Que se le cayó el monedero. Alguien cogió el monedero. No llevaba mucho dinero. Creo que llevaba 20 euros. Cogió el dinero. Cogió la cartera. Y la tiró. Y ya está. Y le han dicho que no. Y le han dicho que la próxima vez... Tiene que pagar 500. Así que le he dicho a mí. Vamos a coger el DNI. Ahora. Le vamos a hacer una fotocopia de estas. Una fotocopia. Me da igual. Fotocopia de estas que viene con cartulina. Y la plastificamos. Y el DNI que se quede en casa. Porque no... No nos podemos arriesgar a esto. O sea. Yo la medida no la veo mal. Pero... Estas cosas pasan. Y hay personas que les pasan más que a otras. Y esto hay que entenderlo. Pero... Hay que respetar las normas. Y hay que atajarse a lo que hay. Y al pobre... Ya le habéis escuchado la voz. Mamá. Hay que pagar. Pues hay que pagar. Tienes que haber visto. Iba caminando. Mirando la tarjeta. Y es que la tarjeta del banco también la perdió. Le he tenido que dar la mía. O sea. Yo tengo las cuentas del banco de mis tres hijos. En mi aplicación. Porque todavía son menores de edad. Y lo tienen en mi aplicación. Y entonces lo que hemos hecho es transferir. El dinero a mi cuenta. Para pagarlo. No me apena. Soy una madre que vivo con muchas penas. Y bueno. Ahora intentaré decirle. Venga amigo. Yo te ayudo con cien. Y así no. Claro. Porque... Se está controlando. De gastar mucho. Porque quiere tener una moto. Y ahora le viene este sablazo. Claro. Su excusa es. Además que no lo he hecho a propósito. Y le he dicho. Hijo. El mundo está lleno de buenas intenciones. Pero no de buenas acciones. O sea. Que tú tengas una buena intención. No lleva a una buena acción. Aunque tú tenías la intención de dejar tu monedero en tu bolsillo. Y era una buena intención. Pero ha terminado en lo que aquí se considera un delito casi. Y me ha dado pena. La verdad. Y ya os digo. En el escrito. Pues digo también. Y me dice. Mamá. Les pongo que en el verano he pasado mucho calor trabajando. Pobre. Que he pasado mucho calor trabajando. Y que me ha costado mucho ganar el dinero. Digo. A ver. Ya he perdido. Sal río. Inténtalo hijo. Y no. No ha funcionado. No ha funcionado. Dice mamá. Son unos racistas. Digo. No. Digo. Mira hijo. Cuando. Cuando a mí me toca decir que esta gente es una racista. Y yo lo digo con la boca llena. Digo. Pero para esto no. Nos avisaron. De que a la próxima vez nos iban a multar. Y lo han cumplido. Y te han vuelto a avisar que a la próxima. La multa ya será más dolorosa. Y yo no quiero saber ya. Que después de los 500 que vendrán mil euros. Pues lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una fotocopia. La vamos a plastificar. O simplemente meterlo en una fundita. Y ya está. Aunque me han dicho que no. Que. No es válido. Pero pienso que no es válido. Pues para irte a un juzgado. Para irte al banco. Pero me imagino que para identificarte sí. Yo le he dicho. Mira. Hacemos la fotocopia esta. La metemos en el. En tu monedero. Y si alguna vez te piden el denigro. Y por algún control de tranvía o algo. Explícales. Explícales que. Ya está viniendo pobre. Que. Que. O lo que te ha pasado. Y que no quieres arriesgarte. Así que nada. Gente más hermosa. Pasamos página. Planes para hoy. Os comento. Ahora. Me he dicho normalmente. Hoy tenía colegio. Dos horas por la mañana. Porque los profesores. Yo no sé si en España. Yo no recuerdo que en España pasara esto. O simplemente es que tengo muchos hijos. Y. Y. Cada mes toca a uno más o menos. No sé. Tienen el pedagogista. Que es el día que los profesores estudian. Pero estudian dentro del horario. De. De colegio. Ya está hijo. Sí. La carta va a llegar. Dentro de un tiempo. ¿Cuándo va a llegar el denigro? Nos van a mandar un mensaje. Y tenemos que ir. ¿Y te ha dicho más o menos cuándo? No. La tarjeta pone de monedero por favor. Pues eso gente madre hermosa. Entonces tenía que ir dos horas. Pero al final. Pues como hemos tenido que hacer esto. Ya no da tiempo. Porque de aquí a Brujas hay 20 minutos. Ya son las. ¿Qué hora es exacto? ¿Mido? Yo no te lo he hecho. Sí. Son ya casi las nueve de la mañana. Ya no. Ya no vale la pena. Entonces. El plan de hoy. Nos vamos ahora. A Slash. ¿Te has tenido el teléfono? ¿El teléfono? Claro. ¿No vas a querer llevarlo al sitio ese? Ya que estamos al lado del Jumbo. ¿Para arreglar? ¿Puede reparar? Sí. Ah, no usé otra cosa. Vale. El Mido. Mira, os lo juro. El Mido es don desgracia. No tiene suerte con los teléfonos. Pierde las cosas. Que no lo digo más. O sea, simplemente le ha tocado a él y ya está. Es un torpe. Se le caen las cosas. No. El teléfono se me ha quedado dos veces y nunca he tenido mucho. Mira, ayer se te cayó literalmente el teléfono dos veces. ¿Por qué es el tuyo? Ya. Y se te cayó un bote de aceite también delante mío. Mira, ¿entro? ¿Eso por aquí? ¿Paso? No sé. ¿Pero sabes por qué se queda el aceite? Porque al querer darte agua a ti, después de que me habías pedido siete cosas seguidas. Mentira. ¡Oh, Allah! Después de haberme pedido siete cosas seguidas, me habías pedido agua. Y al abrir la cosa, no sé qué mecanismo se ha abierto. Se han caído tres cosas diferentes. Y la última cosa, han pujado el aceite, que es de casualidad. Ah, en cadena. Se ha caído en cadena. De casualidad, alguien ha dejado una madera al lado de frigo de donde sale el agua. Y de casualidad, había un aceite justo al borde de caerse. Se cayó un bote de aceite utilizado asqueroso. Y no, mi vida es el señor desgracias. Os lo prometo. Os lo prometo. Y bueno, es lo que hay. Que tiene el teléfono que no lo carga. Y la única manera... Mira, te digo una cosa. Entre tú y yo y... No, no, escucha, escucha. Te digo una cosa. Entre tú y yo y 70.000 personas. Tengo la... Es que a mí Dios se enfadó con Fátima por cosas de ellos y se pelearon. Ha sido Fátima. Yo pienso que este cargador... ¿Lo dejaste en algún momento solo, el cargador? No, no, ese es algo todo solo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ay, no sé por qué. No, porque el problema es que se cargó hasta un 4%. Y dejó de cargar. Y de repente hizo el negro, el azul, el rojo. Sí, sí. Yo pensé, ah, se habrá movido en el sitio. Es don desgracias. Nos fuimos expresamente a Slays un domingo para comprar el cargador. Que creo que... Es que mamá... Os lo enseñé, lo grabé, ¿no, Mido? Sí, te lo cortamos, cargamos el teléfono. Sí, claro, tenemos. Tienes. Es 50 euros. Sí. Te lo pago de vuelta. Sí, claro. Baja rápido, Mido, por favor. La puerta no está abierta, no me la tengo llave. ¿Quieres llave? Venga, corre. Espera, os sigo contando. Hace poco Mido y Fátima se pelearon. Y cómo se devuelven el... Cómo tienen venganza. Tienen venganza escondiendo cargadores, escondiendo ordenadores. Y se enfadan mucho, 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 mucho. Son capaces de romper el cargador. Muy mal, muy mal, yo lo sé. No tenemos pruebas del delito, la verdad. Pero no va a poder. Os digo que Mido, de verdad, es ton desgracias. Y es muy torpe, os lo digo. ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Ton desgracias! Esperadme aquí un segundo. No voy a parar la cámara. Eres ton desgracias. Ton torpeza. Y yo no os miento. Es ton desgracias. Y ton torpezas. Pues bueno. Hace calor, ¿no? No, déjalo, casi frío. ¿Sí? ¿Tienes frío? Vale. Ponte cinturón, porfa. Sí. Entonces, la única manera con la que cargaba su teléfono era con la plataforma esa que lo ponías encima. Y la verdad que iba bastante rápido. Sí, no era, no era, no era, no era lenta. No era cargar lenta, pues tampoco era cargar rápida. Quizás en un par de horas se te cargaba. Para en una plataforma iba bastante rápido. Sí, para ser una... Porque tengo un amigo mío que tiene el mismo problema mío, pero su plataforma le tardó nueve horas para cargar. ¿Has visto? Pero quizás en dos horas lo tenías cargado. Sí. O sea, si lo ponía en modo avión, quizás en menos de dos horas lo tenía cargado. Sí. Pues... Alguna puerta. La tuya. La tuya. Y... Y nada. Y cuando se peleó con Fátima, justamente casualidad, esa plataforma desapareció. Bueno. Fuimos a Slay's a propósito para comprar esa plataforma porque era el único Action que estaba abierto el domingo. Vamos a la Action, lo compramos, venimos a casa y justo le toca uno, uno... Todos los dos así. Ahora compramos uno y tampoco funciona. Voy a ir a esa Action personalmente. Que los va a meter en una hostia cada persona que trabaja. ¡Ay, Dios mío! 20 hostias vas a meter a la gente. 20. Ya verás. ¿Qué voy a ver? 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 Pues eso, gente maderosa. Esto es la adolescencia real. Se lo tomo todo a personal y a pecho. Que nos vamos a ir. Vine con cable, ¿no, Mido? Sí. Para probarlo. No lleva cabeza. Volvemos otra vez a casa. ¿Por qué? ¿Cómo lo vas a probar? En casa. No, porque todavía tengo que hacer cosas, te he dicho, Mido. ¿Qué tienes que hacer? ¿Tardías gas o no? ¿Por qué tienes que hacer? Tengo que comprar el disfraz de tus hermanas, que mañana es Halloween. ¿Mirana? Sí, miércoles. ¿Cuánto tiempo? En el colegio han puesto en el Class 2 que mañana tienen que ir con el disfraz. Mirad, ¿os acordáis que fui a Francia? Hasta cañerías de los huevos, de verdad. Ahora estoy en un problema. No hay gasolina. No, sí que hay gasolina. Alhamdulillah, el señor que se llevó el coche, trajo el coche con la gasolina hasta arriba. Al igual que yo también lo devolví con la gasolina hasta arriba. Yo pienso que es lo mínimo que aquí tienes que hacer cuando alguien te presta un coche. Lo mínimo. Lo mínimo. Bueno, tengo que comprar. O sea, ahora vamos a ir. El Axion no abre hasta las 10. Entonces vamos a ir. Vamos a ir. Espera aquí. Como veis, con chancas. ¿Vas con chancas? Sí. Es de loca. Que vamos a ir a desayunar, porque el Axion no abre hasta las... Hasta las 10 de la mañana. ¿No vas a conducir a la vuelta? ¿Eh? ¿No vas a conducir a la vuelta? ¿Sí te dijo qué? ¿Conducir a la vuelta? ¿Conducir a la vuelta? Esto se está dando unas pistas de aquí es la adolescente. Yo sé conducir. Yo conozco casi cada día. ¿Ven y reiten? Ah. Sí, el que está reiten, ¿eh, mi hijo? Mamá, ¿sabes que yo ando al Kerk y llamo a alguien y me viene a por mí con un coche? Un AMG. Class. Dice que él va a la iglesia. Hoy os pondré muchas cosas de estas en el título. Mido, va a la iglesia. No, pero ya, la iglesia es como un poco el centro de la iglesia, tú no lo sabes. Es donde se juntan ahí. No, 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 ahí se juntan los refugiados. Exacto. Ellos van al detrás, que está el parque. No, ¿qué hablas? ¿Dónde? Vamos ahí, estamos en la iglesia para marcharnos hacia la iglesia. Ah, o sea, es el punto de queda de... Ya, porque ahí está el tram y eso. Vale, ¿y quién te viene a buscar en Bugatti? Que no me lo has dicho. ¿En qué Bugatti? ¿En qué te vienen a buscar? No, pero es broma, pero tengo... Tengo amigos que me dejan conocer. Ah. Y eso se puede decir. Yo conozco un montón por aquí. Sí. Aquí no hay muchas cámaras, por eso. Gente madre hermosa, no es caso todo esto. Es una trolaza. O la que no. Vale, hijo. O la que no, ya está. Ahora, ¿puedo seguir contando el plan de mujer ama de casa que tengo hoy? Sin que lo interrumpas. Vale. Y nada, gente hermosísima, hermosísima. Cuando fui a Francia y encontré el disfraz de la Yuyina, ¿os acordáis? Ponía 7,99. Pero cuando lo fui a pagar me dijeron que era 15 euros. La verdad, digo, ¿15 euros por un disfraz? Y no puedo decir que se lo va a poner solo una vez porque a la Yuyina le gusta mucho disfrazarse. Pero dije, bueno, 15 euros un disfraz. No, no, no dejes pasar a mí, qué raro. ¿Ha habido uno que ha hecho una tontería? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues, no te deje el disfraz. La Jadilla... La Jadilla... Yo no sé, gente más hermosa. Yo puedo... Yo os lo digo. Os estoy hablando de muchos temas. Pero bueno. Para que estéis también un poco... Al tanto. Me parece muy sospechoso que la Jadilla, con lo que le gusta disfrazarse, disfrazarse, que este año me diga que no quiere disfrazarse. Y me dice es que fulanito se va a reír de mí. Y le he dicho tú no tienes que dejarte condicionar por una persona. Me dice ya, pues que me voy a disfrazar y se va a reír de mí. Porque él no se disfraza y y seguro que se va a reír de mí. Y me va a decir que esto de disfrazarse es jarrón. Ah, ya sé quién es. Ya, no, no digas nada. No digas quién es y quién no es. No, no es. Que... Al igual que yo no exijo nada a nadie. ¿Eh? No te lo estoy diciendo. ¿Eh? No, fuera bromas. Estoy hablando de hijos ajenos, mi don. Yo nunca le diría a un hijo mío ve si dile a otro que no tiene que hacer esto por religión. Y a mí que me venga mi hija. Encima, que es un colegio católico. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Que me diga, no, que se va a reír de mí y me va a decir que ponerte un disfraz es jarrón? Me toca mucho los huevos de verdad. Me... me hace salir... me... me... porque la jadilla es puro corazón. De verdad. Al igual que digo, os digo que la judi es muy chucky muchas veces, la jadilla es puro corazón. Y para que la jadilla me diga de que no que se quiere disfrazar, porque le van a decir... le van a decir de que disfrazarse es jarrón. A mí me toca mucho los huevos de verdad. El miedo me está tocando lo que no tengo, los huevos. Que... yo le voy a comprar el disfraz. Y sabes, yo no soy de esas madres que meto mierda a mis hijos. Nunca lo he sido, la verdad. Pero creo que ha llegado el momento de decirle dile a este chico que sabemos quién es. Hay más. Hay más. Creo que ha llegado el momento de decirle dile que si te dice algo vas a llamar a tu hermano. Ha llegado el momento del zumosón. ¿Os acordáis? Le voy a llamar a mi primo. Pero voy a llamar a mi hermano. No, gente más hermosa, de verdad, no... Con la jadilla no. Con ningún niño. Con ningún niño no. Porque que la jadilla. Con ocho años y medio. Con la ilusión que... No visteis el otro día de la ilusión que tenía con el hada de los dientes. Ah, pobre. Una ilusión. Y que venga alguien por tu creencia. Bueno, por la creencia que te han impulsado. Es que no voy a hablar. Porque yo me acuerdo el año que hablé ardió Troya. Me acuerdo el año que hablé de las navidades y dije para hacer el cagatío o para poner un árbol no, pero para coger la paga de Navidad sí. Ese año ardió Troya. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Y no me gusta. No me gusta que venga nadie a criarme a mis hijos. Menos un crío que ha sido criado por una persona no tolerante. No me gusta. Porque luego para ir a la iglesia a pedir comida sí que van. Madre mía, estoy hablando mucho ya. Pero bueno. Y no me da la gana. No me da la gana que vengas aquí a tocar los huevos a mi hija y a decirle que no te puedes poner esto porque es harán. Y yo le he dicho a mi hija y le digo nosotros no creemos en el harán. Nosotros creemos en ser buenas personas. Así. Literalmente. Mírame. Así que nada. Frente más hermosa hemos hablado de muchos temas. Hemos hablado de muchos temas. Y vamos a Slay's. Vamos primero todo a desayunar. ¿Qué hora es? Sí, porque había faltado una hora casi. 50 minutos. Después vamos a buscar el disfraz que tengo la esperanza de encontrar el disfraz en el en el Action. Y si no está en el Action me va a tocar ir al Ah. También puede estar en el el Jiménez o el Vibra. Puede estar. Y si no lo encuentro en ninguno de estos dos sitios me va a tocar ir al Stock America. Y al Stock America ahí son caros. Sí. Así que racaneamos 15 euros a ver si no nos va a tocar pagar renta por cada una. Voy a pagar voy a guardar muy bien el ticket sobre todo sí. A ver. Si lo compro barato no me importa. Si no se lo quiere poner la farisa no pasa nada. Que esta mañana he estado sonsacando le he dicho pero si si no te hubiera dicho nada el chico este de que es haram no haram ¿de qué te hubieras disfrazado? Le dice me hubiera disfrazado de enfermera le dice pero con gotas de sangre en mis manos y en la cara. Y yo a ver. Entonces ya tengo más o menos una fiesta de que es lo que le gusta a la harina. Estilo enfermera médico un poco cerebroso. Y la Yuyina ya sabéis dice que se quiere vestir de pantalón y chaqueta. Le encanta. ¿Qué? La Yuyi. No va no sé de... ¿De qué le gusta la Yuyi? No sé princesa. Princesa, claro. Princesa. Le encanta. Y se pensaba que era hoy. En la mañana estaba llorando porque pensaba que le pondría el vestido de princesa. Así que nada gente más hermosa vamos a desayunar y de ahí nos vamos a la acción y paso por paso. Así que nada nos acompañáis ¿verdad? Así que nada vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!